Tú debías hacerte notar y te diste de bajar Él se cansó de esperar y rompió la barata Ahora ruega el indulto las noches condenadas al frío Visten de novia los coches, van de luto los niños Y en el bar de la esquina un parador recorta un escalón De una historia que no comenzó, pero pudo ser bella Viento del norte, tormenta, se llamaba Siberia El café donde quiso invitarla a tomar Media ración del presente y una tarta de azar En tus frases diaria y normal secuestraron al verbo En las suyas pasión y arriesgar no encontraba un sujeto Él propuso emprender y viajar, ella un piso y un perro Se abrazaron y vino a encordiar como Noel Camarero Los clientes del bar de la esquina no conocen el cuento Pero saben que incluso el amor se congela en febrero Viento del norte, tormenta, se llamaba Siberia El café donde quiso invitarla a tomar Media ración del presente y una taza de azar Y al invierno que viene siguieron diez más Tu encadenada de suerte, ya queriendo escapar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!